24 de diciembre, la noche buena llegó y con esto también el nuevo juego que nos regala la Epic Games como parte de la promoción de juegos gratis por navidad, así que de esto estaremos hablando en este video Dicho esto, comenzamos Es importante volver a recordarles que todos los juegos que está regalando la Epic Games Store son para siempre Eso sí, siempre y cuando tengamos una cuenta de Epic activa, seamos de PC, o sea juguemos en el ordenador y sigamos cada uno de los pasos que les explico en este video Aclarados de todo esto, el nuevo juego gratis para hoy es Metro Last Light Redux Un título que es la secuela directa de Metro 2033 en el cual trataremos de sobrevivir a las amenazas que encontraremos tanto en el exterior como en el interior del Metro, ubicado bajo las ruinas de un Moscú post-apocalíptico Metro Last Light Redux es un juego en primera persona en el que encarnaremos a Arjun Quien atormentado por la culpa y a la vez impulsado por la esperanza tiene en sus manos la llave de la supervivencia, la última luz en los momentos más oscuros Para descargarlo simplemente necesitaremos loguearnos con nuestra cuenta de Epic Games ir a la tienda y dirigirnos hasta donde encontraremos el juego Ya luego de esto será cosa de pulsar sobre la imagen y seguir cada una de las indicaciones que les irán apareciendo para posteriormente agregarlo a nuestra biblioteca y descargarlo en el momento que decidamos jugar Si por casualidad no tienen acceso a su PC perfectamente pueden hacer todos estos pasos desde su celular No se olviden que estará gratis este juego únicamente durante las próximas 24 horas así que no pierdan la oportunidad de ir a reclamarlo ahorita mismo Les agradezco que se suscriban, activen la campanita de notificaciones me regalen su like y por supuesto me dejen sus comentarios Por lo demás les deseo desde ya una muy pero muy feliz Navidad Cuídense mucho y como siempre ¡Nos vemos pronto! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!